Por fin tengo en mis manos, después de varios meses esperando, la segunda versión de nuestros cobertores Vigen. Voy a dar vuelta la cámara para que puedan ver. Viene con la W, arriba el capó. El algodón cambió y ahora es más firme. Es con una técnica que se llama Spoon Laser que hace que el algodón sea más firme, por lo mismo no deje pelusa. Además, mire las costuras. No sé si se alcanza a ver, pero viene con un plástico termolaminado, el mismo que se usa en las carpas. Y es para evitar que se pase el agua. Ahora quedan mucho más reforzadas las costuras y el agua ahora sí que no se va a pasar y tampoco la humedad. Por acá tiene un strap que se amarra directamente desde acá para que se firme contra el viento. Y además, adelante y atrás también viene con elástico. Aquí quede mucho más firme y amoldeado con mejor calce a la otra. Viene con su saco para guardarlo más fácil. También con el logo de la W y miren por favor la caja como llegó. Con ese naranjo brillante en el costado de una W. Wagen.cl Tiene impermeable con protección UV, anti-empañante, eso es porque no pasa la humedad. Es aislante térmico y evita la raya. También por atrás tiene la tabla de medida con las características del cobertor. Así que si quieren ver y tener también en sus casas este nuevo cobertor que llegó buenísimo, vayan a verlo a nuestra página web www.wagen.cl